¿Qué pasa, guajes? Yo soy Oliver y estás viendo el canal de Fray Sulfato, ya lo sabes. Hoy he elegido este precioso día de invierno, que el pronóstico dice que va a caer una buena tromba de agua, para venir a enseñaros un carnaval tradicional espectacular. Dicen que es el carnaval más auténtico de Portugal y pues vamos a descubrirlo. Estoy en Podence, en la zona norte de Portugal, pegando a la zona de Zamora y de Galicia. Aquí tengo a este colega, que va a ser el principal protagonista del final de la fiesta. Ya veréis lo que pasa con él. En portugués se le conoce como Entrudo Chocaleiro, que vendría a ser algo así como el festival de los cencerros, más o menos. Y hemos llegado prontito, en la fiesta es por la tarde. Vamos a ir a una vuelta por el pueblo y os enseño un poco. Aquí los protagonistas son los caretos y hemos encontrado el primero. ¡Vais a verle! Uno de los rasgos más característicos de los caretos, aparte de los cencerros, es esta coleta que llevan aquí, con la que hacen algunas travesurillas. Estamos en un lugar muy turístico en estas fechas. Por lo tanto, es fácil que encontréis por todo el pueblo mogollón de tabernas, de gente que habilita un bajo, un garaje, un corral, un lo que sea. Y ahí pues da de comer. Y bueno, pues así es una forma de sacarnos dinerillos para este día. Aquí hacen en agosto. Vamos para comer en una de estas tabernas. Y ya estamos en la sala VIP. Aquí vamos hasta el bojete de rancho. Bueno, pues ya hemos comido en una de las tabernas. Os recomiendo hacerlo porque es una experiencia muy interesante. Son sitios que de apariencia te pueden parecer un poquito así como descuidados, pero están genial. Y te ponen unas mesas largas con unos bancos corridos. Y entonces ahí te sientan con un montón de gente que no conoces nada. Y se come brutal. Además, el precio está bastante bien. Hay que ir mirando, eso sí. Hay algunas que están más cerca de lo que es el centro de evento. Pues son un poco más caras, pero a medida que te alejas, tus precios van bajando. Y es una pasada. De verdad que os he perdido esta experiencia porque merece la pena. El entrudo chocaleiro, o como se le conoce popularmente, los caletos de Podence, es una mascarada de invierno que tiene lugar durante los días de carnaval en Podence. Que es un pueblecito al noroeste de Portugal, muy cerca de la frontera con España. En cuanto das un paseo por sus calles de adoquines, te das cuenta de la importancia de este día. Ya que se pueden ver murales representando a los caletos y decorando las fachadas. Tal es su importancia que son candidatos a ser reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También allí se puede visitar el Museo del Careto. ¿Pero en qué consiste esta mascarada? Aunque dura varios días, yo solo asistí el martes de carnaval, por lo que es lo que os voy a contar. Sobre las 3 de la tarde, los caletos comienzan a subir por la calle principal del pueblo empujando un carro. Al llegar a la iglesia, que se encuentran a parte alta, posan y bailan durante un rato justo antes de empezar a bajar. Al principio lo hacen despacio, calmados, como cogiendo fuerzas. Pero al llegar a la mitad del recorrido, la locura se desata y los caletos comienzan a correr cuesta abajo gritando y a los saltos. Como todo carnaval, es un día donde poder hacer lo que se considera tabú el resto del año. Y amparados en el anonimato de la máscara, los caletos se dedican a realizar travesuras. Uno de los actos que definen a estos coloridos diablos es pasar el brazo por la espalda para agarrar a una chica y mover las caderas para que los cencerros que cuelgan de la cintura golpeen a la muchacha. Niñas y ancianas, ninguno está a salvo y si intentas esconderte, desatraerás más. Es muy probable que estos ritos tengan su origen en las ceremonias chamánicas de casamiento o fertilidad de nuestros antepasados. Pero esto no queda ahí. Todos los caletos tienen una coleta terminada en un penacho de lana que agitan y con el que golpean a los visitantes. Tranquilos que no duele. O te lo restriegan por la cara. Llaman a las puertas, quitan las gorras a la gente. Como podéis ver, son cosas que se repiten a lo largo de la mayoría de las mascaradas europeas. Se pasan la tarde subiendo y bajando por la calle, haciendo paradas en las tabernas para reponer fuerzas, hasta que llega la hora del acto final. Entre las 6 y las 7 de la tarde, los caretos bajan a una campa que hay en la entrada del pueblo, en cuyo centro se halla un enorme careto construido con alambre y ramas de pino, de unos 5 o 6 metros de alto. La comitiva rodea al pelele y uno lo rocía con combustible antes de acercar una bengala y darle fuego. En cuestión de segundos, las llamas cubren la figura humana y una ola de calor nos golpea a los espectadores mientras vemos a los caretos correr haciendo un círculo alrededor del fuego. Es un momento muy especial en el que se desprende cierta magia y el misticismo te embarga. Ver a los caretos acercarse y barear las ascuas, saltando miles de chispas en todas direcciones mientras los demás siguen haciendo el círculo y resuenan los campanos. El fuego y el sonido te hacen como entrar en trance. Para que esta tradición no muera, es importante que los más jóvenes continúen con ella y para ello lo mejor es incluirlos desde pequeños. Es habitual ver mini caretos corriendo con los adultos y haciendo travesuras por igual. A los más pequeños se les conoce como facanitos. Bueno guajes, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy. La verdad es que me parece la pena venir aquí, así que si podéis, hacéis cosa podense para disfrutar de los caretos. Lo de siempre, comentad lo que os ha parecido, lo compartís para que esto llegue a todo el mundo, suscribiros que es gratis, sabéis, botón de suscribir, si queréis notificaciones a la campanita y nos vemos en el siguiente sitio chulo. ¡Hasta luego guajes!